¡Pare! ¡Pare pausa, ponle pausa! ¡Ponte bien, mami! ¡Ya! ¡Vente, vente, vente! ¡Un, dos, tres! ¡Párate, güey! ¡Párate, mami! ¡Párate! ¡Hermosa, hermosa! ¡Párate, espérense, espérense! ¡Párate, hermano! ¿Quién es el mal español? ¿Quién es? ¡Hermosa, mi amor! ¡Hermosa! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Hola, chicas y chicas! Mi nombre es de YouTube, mi nombre es Jexabel, ella es mi hermana Valentina y ella es mi abuelita María. Hoy en día vamos a estar haciendo el tag del hermano. Bueno, aquí van a estar escuchando unas preguntas y mi abuelita nos va a meter la cara en la que ella convenga. Bueno, vamos a empezar. Tag del hermano. ¿Quién es el más mayor? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más ordenado? ¿Quién es el más tonto? ¿Quién llora más? ¿Quién sale más de fiesta? ¿Quién es el niño de mamá? ¿Quién es el niño de papá? ¿Quién se lleva más broncas? ¿Quién lee más? ¿Quién ahorra más? ¿Quién gasta más dinero en tontadas? ¿Quién viste mejor? ¿Quién liga más? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién tiene mejor letra? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién se enfada mucho más? ¿Quién es el 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 más? Bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya encantado Si es así Suscríbanse Denle like Comenten Compartan Síguenos en nuestras redes sociales Que se las列an en la descripción Y bueno, ¡Adiós!